Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido, entendimiento y razón El cantar tiene sentido, entendimiento y razón La buena pronunciación del instrumento al oído La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído Yo fui marido y que en una isla de una pulisa me enamoré Yo fui marido y que en una isla de una pulisa me enamoré Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé La garza prisionera no canta La garza prisionera no canta cual solía 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 Y como Devil Kafanika turnoja La garza prisionera no canta cual solía La garza prisionera no canta val episode Ya ni una olha pas majús La garza prisionera no canta cual solía Y en una da warразarea no canta cual solía del Palomayor, que a ti vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuánto fui de dichado. A ti vuelvo de nuevo hogar querido y lejos de ti cuánto fui de dichado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Y ese cadáver que por la playa rueda Y ese cadáver de quién será Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Y el cantar tiene sentido El cantar tiene sentido, entendimiento y razón 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 Bueno y seguimos en el oriente venezolano El poeta popular del oriente venezolano Luis Mariano Rivera compuso un tema Que ha sido grabado por varios intérpretes En Chile lo grabó Isabel Parra Pero aquí tenemos la versión de Gualberto Ibarreto Me refiero a La Huácara Y después María Teresa Chacín Canta En este país de Chalique, Sarabia Guácara me dan por nombre Mi forma es de caracol Vivo en la humedad tranquila Huyo de los rayos del sol Guácara me dan por nombre Mi forma es de caracol Vivo en la humedad tranquila Huyo de los rayos del sol Cuando el invierno comienza Y la tierra se humedece Y termina la semilla Y la rama reverdece Y la rama reverdece Salgo yo, salgo yo, salgo yo Yo salgo de mi escondite Y en la arena mojada Tras mi lento caminar De junaes de la plateada Yo salgo de mi escondite Y en la arena mojada Tras mi lento caminar De junaes de la plateada Cuando el invierno comienza Y la tierra se humedece Y termina la semilla Y la rama reverdece Y la rama reverdece Salgo yo, salgo yo El hijo del campesino El muchacho barricón Cuando el hambre lo atormenta Pone mi cuerpo al fogón El hijo del campesino El muchacho barricón Cuando el hambre lo atormenta Pone mi cuerpo al fogón Me retuerzo del dolor Sobre la brasa inclemente Pidiendo más compasión Para mi cuerpo inocente Para mi cuerpo inocente Que dolor Que dolor Pero el muchacho travieso Se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada Me come con alegría Pero el muchacho travieso Pero el muchacho travieso Se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada Me come con alegría Me retuerzo del dolor Sobre la brasa inclemente Pidiendo más compasión Para mi cuerpo inocente Para mi cuerpo inocente Para mi cuerpo inocente Que dolor Que dolor Que dolor Pero el muchacho travieso Se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada Me come con alegría Pero el muchacho travieso Se ríe de mi agonía Y al ver que ya estoy asada Me come con alegría Cuacara me dan por nombre Mi forma es de caracol Mis ojos son dos cachitos Que reflejan mi tristeza Que reflejan mi tristeza Que dolor Que dolor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna En este país Desde que el sol Se levanta Nace la copla y la danza El oriente y la llanota El mar y la serranilla De Guayana y Occidente En este país Mi país Tu país Es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo Aferrado a su propia identidad Tu país Eres tú mismo Con tu esfuerzo Y voluntad En este país Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país No es un decir Es la conciencia De todos Es el quehacer del presente Para forjar el futuro Y así Y así Conciencia De nuestros libertadores En este país Mi país Tu país Tu país Eres tú mismo Con tu esfuerzo Y voluntad En este país Mi país Tu país Mi país Mi país No es un decir Es la conciencia De todos Es el quehacer del presente Para forjar el futuro Y así cultivar La siembra De nuestros libertadores En este país Mi país Tu país En este país Con la venezolana María Teresa Achacín Oíamos En este país De Chelique Sarabia Y antes Con Alberto Ibarreto De Luis Mariano Rivera La Huácara Latinoamérica Tribuna del canto social Y folclórico Símbolo ineludible De la memoria histórica De los pueblos Desde el río Bravo Hasta la Patagonia En los años 60 a 70 Se gestó en nuestra América Un movimiento musical De mucho prestigio Y fue necesario Que rescatara La raíz folclórica Del canto De la patria grande Que interpretara Las aspiraciones De libertad Y esperanza De nuestro pueblo Los primeros En dar Su creatividad Y compromiso Para este movimiento Fueron Violeta Parra Y Atahualpa Chupanqui Y a ellos Posteriormente Se unieron Voces De rebeldía Que hicieron visible La nueva canción Latinoamericana En Argentina Tenía el nombre De Nuevo cancionero Y en Cuba Y en Cuba La nueva trova cubana En Venezuela Como la canción Necesaria La liderizaban Gloria Martín Alí Primera Soledad Bravo El grupo Ahora Los Guaraguao Lilia Vera Y muchos más Escuchemos precisamente A Gloria Martín Que le hizo Esta canción A su compañero De caminos Alí Primera Con el nombre De Carrizo Desesperado Y después El propio Alí Primera Interpreta Canción Mansa Para Un pueblo Bravo Carrizo Desesperado Compañero Alí Primera Un gaviota Ronca Nombrando Playas De Alberto Lovera Se va Con una Biche Adentro Tu canto En dolor Mayor Mamá Pancha Cuenta Luna Sobre un Techo De cartón Canta Y canta Compañero Que tu Cuatro Alborotau Aullama Con leches Todo lo Que sea Desayunau Marginal De la Esperanza Padre Canto Acompañau De pueblo De Lilia Y Gloria Sole Ahora Y Guaragua Carrizo Desesperado Unitario Y bondadoso Un pájaro Está bebiendo Donde se te seca El pozo Cacique de casa grande Lengua de Paraguana José Leonardo Anda suelto Disparando Libertad Canta y canta Compañero Que tu Cuatro Alborotau Aullama Con leches Todo lo Que sea Desayunau Marginal De la Esperanza Padre Canto Acompañau De pueblo De Lilia Y Gloria Sole Ahora Y Guaragua Carrizo Desesperado Vámonos Los dos Enyunca Que bien lo dice El refrán Dios los cría Y ellos se juntan Se va con la bicha Dentro Y canta Dolor Mayor Mamá Pancha Cuenta Luna Sobre un pecho De cartón Carrizo Desesperado Compañero Alí Primera Latinoamérica Poemas Y cantares Sentimiento De esta Patria Grande El lagrimiar De las Cumaraguas Se está cubriendo Toda mi tierra Piden la vida Y le dan un siglo Pero con tal Que no pase nada En mi tierra Manza Mi Manza Tierra Yo sé que un día Tuviste sueños No viste un río Cuando pequeño Pero Tu alma Se te alegraba Con la llegada Del vendaval Huellas Descansadas Tienden tus pasos Pero aunque el río Sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Y vuelve a tu canto De tu rupiel Llena de gritos El cardonal Y hay semerucos Allá en el cerro Y un canto Hermoso Para cantar Y hay semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Vuelve a tu canto De tu rupiel Llena de gritos El cardonal Y hay semerucos Allá en el cerro Hay un canto Hermoso Para cantar Que semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Y ya la gente Empezó a sembrar Vuelve a tu canto De tu rupiel Que el pueblo Manso Ya es montarás Vuelve a tu canto De tu rupiel Llena de gritos El cardonal Vuelve a tu canto De tu rupiel Los zapamates Ya se vistieron Como en cuaresma Los mazarenos Dulce mejilla La de mi pueblo Ya la segunda Le está doliendo A mi pueblo Manso Mi manso Pueblo Vuelve a tu canto De tu rupiel Llena de gritos El cardonal Que hay semerucos Allá en el cerro Y un canto Hermoso Para cantar Que semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Sol colorado Viento del este Se abren los brazos Del gran durmiente Que al chivo manso Siempre lo arrea Que eso no pasa Si es montarás Que al chivo manso Siempre lo arrea Que eso no pasa Así es montarás Vuelve a tu canto De tu rupiel Que el pueblo manso Ya es montarás Vuelve a tu canto De tu rupiel Que el pueblo manso Ya es montarás Con el cantor Del pueblo venezolano Alí Primera Oíamos Canción mansa Para un pueblo bravo Y antes Carrizo desesperado Con Gloria Martín Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore El canto nuevo Y el palpitar De nuestro continente Latinoamérica Con los años Las creaciones De los integrantes Del movimiento De la canción Necesaria De Venezuela O nueva canción Se conocieron En otros Países En otras latitudes En voces De Amparo Ochoa Por ejemplo De México Mercedes Sosa El grupo Tiempo Nuevo De Chile El grupo vocal Universo del Uruguay Ande Montañés De Puerto Rico El quinteto Tiempo de Argentina Y muchos más Para continuar Les muestro A dos mexicanos Que incluyen En su repertorio Canciones De Alí Primera Con Marco Antonio Solís Vamos a escuchar Casas de Cartón Y después Con Gavino Palomares No basta rezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene bajando el obrero Casi arraslando sus pasos Por el peso del sufrir ¡Suscríbete al canal! Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir ¡Suscríbete al canal! Deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Qué triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños, en las casas de cartón. Música Qué triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Música Qué triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Música Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros, y le dan educación. Música Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Música Qué triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Música Todo nuestro canto, en una sola voz, Latinoamérica. Música No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Música Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión. Para ir a bombardear, para ir a bombardear, para ir a bombardear, para ir a bombardear, a los niños en bagdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz, mientras hay explotación, del hombre por el hombre y exista desigualdad. El hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Música Cuando el pueblo se despierte y que todo lo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, 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 no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe, y rezan de corazón Reza el rico, reza el amo Y nos maltratan al peón Reza el rico, reza el amo Y nos maltratan al peón No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y antes, otra canción de Eli Primera Esta vez con Marco Antonio Solís Casas de Cartón Latinoamérica Latinoamérica Con el arte y el quehacer de pueblos hermanos Latinoamérica En los siguientes minutos oiremos el canto de un trovador chileno Se trata de Eduardo Gatti Eduardo Gatti es un músico cantautor chileno Conocido tanto por su participación en el grupo Los Blobs Como por su carrera como solista vocal y ejecución en la guitarra Entre sus mayores éxitos se cuentan los temas Los Momentos, Navegante y Quiero Paz Precisamente aquí tenemos esos temas para compartirlo con todos ustedes Eduardo Gatti canta Quiero Paz Y después, Navegante Cuánto demora el hombre en entender Cuánto demora en discernir Esperaré hasta que salga el sol En triste y bella oscuridad Tarda la flor para abrir Tu pecho al fin Tu corazón No sé si mucho sé O poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Sin pasado Sin temores Y sin prejuicios Que me nublen Y en este barco de soledad Y en este barco de soledad Navegan todos Trabajo en el caer Y en este barco de soledad Y en este barco de soledad Y en este barco de soledad Amor quizá No sé si mucho sé O poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Sin pasado, sin temores Y sin prejuicios que me nublen Fuera el tiempo Se abre el silencio Contéstame Abrázame No sé si mucho sé O poco al fin Solo sé que te quiero a ti Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Sin pasado, sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Sin pasado, sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Sin pasado, sin temores Y sin prejuicios que me nublen Quiero paz Quiero una pausa Quizá morir de amor en tu mirada Quiero una pausa Y sin prejuicios que me nublen Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta Todo empieza a temblar Se remueven mis caminos Se hace trizas el retrato De mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos Se me ponen frente a frente Y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta Nacerán las flores De un lugar azul e inmenso Justificar mi ausencia No es más que pretexto De vida y aventura Como oración sin leyes En libertad inquieta Mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas Que cantan la mañana Bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado Hasta que di el paso Hasta que tu amor me dijo Y si al cielo lo cambiaras Por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto No se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma Si yo fuera navegante Capitano simple infante De inmediato aceptaré Que la tierra siempre lejos Que la niebla imponderable En mis mapas son la sal Que tormentas indomables Y mujeres que lloraban Y mujeres que lloraban hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano Su sonrisa amada Sus ojos de fuego y noche Y si al cielo lo cambiaras Por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto No se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma Ahí teníamos al trovador chileno Eduardo Gatti Que a guitarra limpia Nos entregó los temas Navegante Y antes cantó Quiero paz Latinoamérica Con el cantar de un continente joven Latinoamérica Eduardo Gatti nació en Santiago de Chile El año 1949 Eduardo Gatti creció en una familia de músicos Siendo un niño Y a instancia de su abuela pianista Conoció la novena sinfonía de Beethoven Otra de sus mayores influencias musicales Durante su niñez y adolescencia Fueron artistas como Violeta Parra Bob Dylan Joan Baez The Rolling Stone The Beatles Y Eric Clapton Entre otros Eduardo Gatti Luego de algún tiempo Tocando acordeón Y cinco años estudiante Guitarra clásica Con el maestro Arturo González Participa en varias bandas Después de un tiempo En Europa Eduardo Gatti Regresa a Chile Para integrarse al grupo Los Blobs Junto a Juan Pablo Orrego Julio Villalobos Sergio Bessart Y Juan Contreras Entre los galardones Obtenidos por su trabajo musical Eduardo Gatti Fue honrado En el año 2021 Con el premio Presidente de la República Por más de medio siglo De una brillante carrera artística También recibió El premio Figura Fundamental De la Música Chilena Por la Sociedad Chilena De Autores E Intérpretes Musicales Los años 70 Dice Eduardo Gatti Fueron para mí De alta densidad Cultural y social Con el rock Y la nueva canción chilena Sus colaboraciones Con Ángel Parra Y Víctor Jara Son conocidas Pero también Fue con Patricio Manz En su disco homónimo De 1971 Eduardo Gatti Ha cumplido más de 50 años En la canción Y en cada recital Incluye su emblemático tema Los momentos Que aquí lo tenemos Extraído De uno de sus conciertos Tu silueta Va caminando Con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes Y pa' tu frente Ya el cielo Y sus estrellas Se quedaron mudos Lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron Nos hablaron Una vez Cuando niños Cuando la vida Se muestra entera Que el futuro Que cuando grande Ahí murieron ya Los momentos Sembraron Sembraron Así Su semilla Y tuvimos miedo Temblamos Y en esto Se nos fue la vida La 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 Cada uno Aferrado a sus dioses Productos de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente En la frente Les ponen monedas En sus largas manos Les cuelgan candados Letreros y rejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí teníamos a Eduardo Gatti Cantando junto a su guitarra Su emblemático tema Los momentos Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Seguimos en este viaje Latinoamericano Rumbo al norte De nuestra América morena Desde México Escuchamos al grupo Mexicanto Y la canción Me Basta Después del cantautor Oscar Chávez Integrante de la nueva canción mexicana El tema Por ti Que interpreta Vicente Fernández Me Basta el sol Si en tu mirada Se refleja y viene a mí Me Basta el día Si es contigo Y soy feliz Me Basta el silencio Cuando es tuyo Y significa comprensión Me basto yo Si tú me quieres Como soy Me Basta tu paso Si el camino es de los dos Me Basta tu tiempo Y en esta espera No hay dolor Me Basta tu vuelo Para llegar hasta el cielo Y si no llego No me importa Pues lo llevo en mi interior Desde que te basto yo Me Basta tu paso Si el camino es de los dos Me Basta tu tiempo Y en esta espera No hay dolor Y en esta espera No hay dolor No hay dolor Me Basta tu vuelo Para llegar hasta el cielo Y si no llego No me importa Pues lo llevo en mi interior Desde que te basto yo Latinoamérica Proyección vigorosa De nuestras principales voces Y tendencias musicales Por ti Yo dejé de pensar En el mar Por ti Yo dejé de fijarme En el cielo Por ti Me ha dado por llorar Como el mar Me he puesto a sollozar Como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue Y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí Mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto Un infierno Por ti Por ti Estoy muerto de amor Tan enfermo Por ti Se han vuelto Llega el sol y el dolor Se han vuelto Mal la flor Y el amor Se ha vuelto Mal la flor Por ti El mar es la locura Del cielo Por ti Por ti El llanto es una llaga De celos Por ti El dolor es el sol Sin la flor El infierno es amor Tan eterno El infierno es amor Por ti 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 En la voz de Vicente Fernández oíamos de Óscar Chávez Por ti Por ti Y antes con la agrupación mexicana Mexicanto la canción Me Basta Latinoamérica Proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Y por estos días el escritor nicaragüense Sergio Ramírez lanzó su nueva novela Sergio Ramírez es novelista, cuentista, periodista y abogado de origen nicaragüense Ejerció como vicepresidente de la república de Nicaragua desde 1985 hasta 1990 en el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional Sergio Ramírez nació en Mazatepe, Nicaragua en el año 1942 Sus obras literarias más conocidas son La Fugitiva, El cielo llora por mí y Juan de Juanes La nueva novela de Sergio Ramírez es El caballo dorado que fue presentada el pasado 31 de enero en el Instituto Cervantes de Madrid, España Y con esta nota literaria nos vamos Y les agradecemos la sintonía a este semanal programa Latinoamérica Jesús Quispe, Marcos Sarmiento Y quien les habla, Carlos Ricardo Cisterna La despedida de hoy es con Silvio Rodríguez Historia de las sillas En el borde del camino hay una silla La rapiña merodea aquel lugar La casaca del amigo está tendida El amigo no se sienta a descansar Sus zapatos degastados son espejos Que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra Que en las ruinas, que en un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga buen camino tendrá sillas Peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas La verdad Esto fue Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos Geográficos y musicales de nuestro continente Latinoamérica Con los poemas y cantares Todo nuestro canto En una sola voz Latinoamérica Latinoamérica Con los trovadores de la canción necesaria Producción y conducción De Carlos Ricardo Cisterna Papagayo, gallo, gallo, cantor Pajarito, pájaro y flor Que no muera la esperanza Ni el combate ni el amor